Música Multitudinario y emocionante funeral por Teresita Sacerdotes, familias y un gran número de niños Este pasado 27 de marzo, celebramos llenos de un gozo y de una esperanza sobrenatural el funeral de Teresita Castillo de Diego, la niña que falleció hace tres semanas en el Hospital de la Paz de Madrid, a causa de un tumor en la cabeza con solo 10 años de edad Al funeral que se celebró en la parroquia del Corpus Christi de las Rosas de Madrid asistieron 10 sacerdotes, a pesar de ser víspera del Domingo de Ramos y de que muchos sacerdotes tienen celebraciones por la tarde en sus comunidades Fue presidida por el vicario episcopal de la VIII Vicaría de Madrid el padre Ángel Camino, que conoció a Teresita en el hospital el día de la Virgen de Lourdes constituyéndola allí mismo misionera A la celebración asistieron unos 500 participantes entre ellos muchos niños, repartidos en el enorme templo y en su atro exterior desde donde muchos tuvieron que seguir la celebración Otros muchos se unieron también a ella por internet A pesar del enorme dolor que ha supuesto en primer lugar para los padres y para la familia directa de Teresita y en segundo lugar para los amigos más cercanos a ella la celebración estuvo envuelta en una asombrosa alegría de cielo El canto durante la celebración fue interpretado por los niños de la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos quienes con sus preciosas voces crearon una profunda atmósfera de recogimiento de oración y de alabanza ayudándonos a vivir un intenso momento sobrenatural En su introducción a la celebración el padre Santiago Cantera prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos señaló varias enseñanzas que nos ha dejado Teresita Estas fueron sus palabras La iglesia se reúne para rezar por las almas de los difuntos para encomendarlas a la misericordia divina y pedir que gocen en el cielo y con esa esperanza nos reunimos nosotros en este día de hoy y recordamos a los niños ya que hay tantos aquí presentes porque ha sucedido esto con Teresita una niña de 10 años porque se la lleva al cielo nos puede costar entenderlo pues Dios a través de Teresita nos puede hablar de varias enseñanzas que podemos aprender La primera que busquemos a Dios por encima de todo nos enseña lo que es el centro y el fin de nuestra vida amar a Jesús llevar a los niños a Jesús llevar las almas a Jesús como ella dijo La segunda es saber valorar las cosas que mucho más que una play que mucho más que un móvil que mucho más que ganar dinero para tener cosas lo que importa de verdad es amar a Jesús y ganar el cielo y lo tercero esto nos lo enseña a los mayores pero también a los niños saber valorar el tiempo con solo 10 años se puede ganar el cielo y nosotros muchas veces estamos pensando bueno para mañana para pasado lo vamos dejando voy dejando el confesarme voy dejando el ponerme a bien con Dios voy dejando el ocuparme de las cosas de la religión y de la piedad y Dios nos ha enseñado que importante es aprovechar bien el tiempo para ser buenos cristianos amar a Jesús y llegar al cielo hoy nos unimos por tanto todos en oración para pedir que Teresita goce de la contemplación de Jesús confiamos en que ya lo está haciendo y que así también ella alcance de Dios todas las gracias que necesitamos gracias 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 por ver el video.